¡Suscríbete al canal! Y creo que también vale para que me forje Pero bueno, vamos a cambiar la voz Nos vamos a la carpeta donde tengamos instalado Ion Yo lo tengo en juegos Nos vamos luego a la carpeta L10N Aquí la podéis ver Abrimos, nos vamos a la carpeta Enu Y este archivo que sería así tal cual Nos vamos a encontrar así Data, Sound y Textura Bueno, pues tan fácil como cambiar el nombre a Sound Yo le voy a poner una K Como ha hecho también el usuario de KS Y ya está Así no es fácil Así automáticamente el juego no detectará las voces en inglés Y cogerá las voces por defecto que hay en su pack ¿Vale? Que son las voces en coreano Y podremos jugar con las voces en coreano en los personajes de Ion Tanto lo nuestro como lo de los demás en coreano No es en japonés Y en japonés aún no hay ninguna guía Cuando la veáis en el canal estará disponible Recordad, hay que entrar en la carpeta donde tengamos instalado Ion Nos vamos a la carpeta L10N A la carpeta Enu Y cambiamos de nombre a la carpeta Sound Le ponemos otro nombre Cuando queramos revertir la cosa Pues tan fácil como llamar a la carpeta Sound de nuevamente Así de fácil y para toda la familia Esto ha sido aquí ya sabemos game Espero que hayan contado la guía Ya sabéis like y favoritos Y vale Para que veáis que las cosas no se pueden aplicar rápidamente Y ya jueguen ¡Adiós! ¡Adiós!